Joyla daño al parque donde juegan muchos niños Siempre es lo mismo mamá, siempre es lo mismo Nunca me quieres llevar a comer helado Pero voy a partir todo el parque para que no te den más ganas de traerme acá Joyla, ¿qué estás haciendo? Mamá, estoy dañando este parque para que no te queden más ganas de volverme a traerme aquí Pero Joyla, ¿por qué tienes que ser así? ¿No te das cuenta de que aquí juegan los demás niños? Yo soy así mamá, porque yo no quería venir a este parque, yo quería ir a comer helado Porque tienes que ser así Joyla, los juegos de los niños no se dañan Hay que tener sentido de pertenencia, así que nos vamos para la casa